Hoy es jueves y como cada jueves nuevo vídeo Ya aquí tenemos con nosotros a Fizz Pireta ¡Holís! Vamos a hacer un vídeo de American Delights Es una cajita que nos han mandado con comida americana Y vamos a desayunar ya de paso ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Aaah! ¡Terminando! ¡Hostia! Es que yo le dije ¡Aaah! A ver, atención, son muy mazos en American Delights Todo hay que decirlo Y yo les dije que era muy friki de Harry Potter Y que era mi cumpleaños De paso lo dije ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Es cerveza? ¡Aaah! ¡Por qué que no eres! Yo siempre quería probar ¡Cerveza de mantequilla! ¡Giranas! ¡Hostia, que esto tiene alcohol, eh! ¡Tiene ron! ¡Te lo prometo aquí lo pones! ¡Lon Whittling! Yo tengo práctica en esto, eh ¡Súcar, su cara! ¡No! ¡Qué suena! ¡Está pensado! ¡Ya ha puesto! ¡Qué práctica tiene! ¡Guau! ¡Uy! ¡Qué práctica! ¡Hola, qué bien huele! O sea, tengo que enseñar esto porque es una pasada ¿La cesti? ¡Mirad! ¡Guau! ¡Broma! ¡Hay que ver así! ¡Eh! ¡Está bueno! ¡Pica un poco! ¿Cómo que tiene? ¡Pica, pica! ¡Pruébalo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Hostia, es de puta madre ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno, eh! ¡Y 0% de fat! ¿Fat qué es? ¡De grasas! ¡Es una operación pequeño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Iy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Papam! ¡Wow! Hostia, patatas, cosas de pizza ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos aquí un combo Hostia, qué nervios ¡Snacks de pizza! Aquí hay una pizza y aquí hay como... ¿Qué es esto? Uno rollis 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 in the deep ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso la pizza! ¡Está muy bueno! Que va a salir aquí, desayunada, con una casi cenada, ¿eh? ¡Mínimo! Esto ya no es libre de pat, eh No Son como unos rollitos En verdad parecen como fofos, parecen como de Oscar Aldrich Pero tú lo pruebas y es como consistente Además, va por capas ¿Quieres puntuar? Un 7 Yo un 8 también Aquí tenemos Pips 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 ¡Chocolate con venta! Es un árbol de Navidad ¿Qué pasa? Ah, sí Esa queda una rana de chocolate de Harry Potter Es como un árbol de Navidad Ahora tú primero, venga ¿Hola? Verde radiactivo Esto además te lo va a los dientes como si fuera pasta ¿Qué pasa? ¿Verdad un ciclo? ¿Te le pones? Un 6 y medio Yo también ¡Ah! No sé lo que es ¡Wow! ¡Harry Potter! Oye, a ver si ahora vamos a tener los piñones ¡Oye, a ver! ¡Wow! ¡Harry Potter! ¡Pronuncia! ¡No! ¡Pronuncio! ¡Por supuesto! ¡Atención Harry Potter! Nos ponen aquí los sabores ¡Pera! ¡Pera! ¡Cherry! Eso es esta de casa, ¿no? ¡Sandía! ¡Ponía! ¡Banana! ¿Y tangerine? ¿Qué es? ¡Mandarina! ¡Ah, sí! ¡Toma! ¡Yo quiero el rojo! ¡Ahora tú sí quieres! Yo quiero el rojo ¡Chicos! ¡Muy fuerte! ¡Ya sé lo que es! ¡A ver si la gente sabe lo que es! ¡Babosas de Ron Weasley! ¡Es que es luz! ¡Es babosa! ¡Es textura babosa! Un poco demasiado babosa, ¿no? ¡Es una chuche! ¡Chuche! ¡Le puntúo un 7 yo! ¡Va! ¡Un 7,5! ¡Sí! ¡Vamos a seguir! ¡Siguiente! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mete tu la mano! ¡Dale, dale, dale! ¡Candy Crush! ¡Y alfis! Que ya no es súper buena el candy, ¿eh? ¡Que sí! Mi madre está por un nivel que no sabía ni que existía en plan maxi ¡Sí! Como 1000 o así O sea, no, o sea... ¡Más! ¡Millón! Su madre lo que pasa es que está creando los siguientes niveles ¡Sí! ¡Hostia, yo he morado! ¡Eso está muy bueno! ¿Qué sabe al brillo de labios que venía con el abrado? Que te lo... comías ¿Qué es? ¡O sí, medio! Pues un 6 ¡Wad up! ¡Más chuches! Mirad cómo es y sabe por aquí ¡Wow! Sabe a... ¿A qué? No sé, a Candy Crush Ahora al rojo ¡Sí! ¿Qué puntual? Pues un 6 y medio Y un 6 ¡Venga, va! ¡Va! ¡Hostia, Choco! ¡Hostia, confund... ¡Hostia, esto va a ser demasiado! ¡Eso es que el Choco me lo he morado! ¿Traigo leche? ¡Hostia, monta! ¡No, no! ¡Hostia, qué grande! Es una cajita que pesa Sí Y vienen 4 sobres así Y vienen 2 ¡Uno para cada uno! O sea, es... Chocolate... ¡Hostia! ¡Qué té! ¡Ja, ja, ja! Es chocolate... Dentro chocolate... Chocolate... Chocolate fundido... Fundido... O sea, fundido... Y Coco... Dentro tiene algo también... Chili Choco... Todos Choco... ¡Ja, ja, ja, ja! Esto estrua como bizcocho... Ya cuando vas comiendo como... Te engancha, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Un 7 y medio... Yo noche y medio... ¡Hola! Y... Sacamos el penúltimo producto... Que es... Angry Birds... ¡Bueno! Es algo de fruta... En plan... De dieta... ¡Ja, ja, ja! ¡Súper de dieta! ¡La frutería! ¡Ja, ja, ja! Viene como una bolsita... A ver... Yo quiero grape... Porque te gusta el color... No, porque grape... Uva... Sí... Y también tiene que estar uno... Raspberry... Raspberry... ¿Eso qué es? Eh... Arándano... Creo... Por ejemplo... Porque el color es azul... ¡Ja, ja, ja! A que sí... A que sí... Chin chin... 3, 2, 1... Y... No, está bien... Todo es para comérselo con calma... Son... Gominolas... Al cual... También... Y huelen muy bien... Yo lo doy un 8... ¡Guau! Y un 7... ¡Ja, ja, ja! Y vamos con el último de todos... Ya, la caja está vacía... Una barrita energética... Minfy way... Caramelo... ¡Hostia! Este me va a gustar... ¡Guau, qué pinta tiene! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Atención a lo que le pasó por ahí... ¡Ah! Se ha salido el caramelo... ¡Madre mía! ¡Muerde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un 10! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues no! ¡Mmm! Es el mejor... Sin duda... Un aplauso... ¡Grande, Vinci! ¡Grande! ¡Grande! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi conclusión es que mi favorito es este... A mí ese es mi favorito de dulce... Pero... Como yo soy más desalao... Mi favorito general es la pizza... Sí... Pero también hay que decir que no tiene niña competencia... Porque es lo único salado... Y también... ¡Hombre! El drinking... ¡Ya, ya, ya! Os voy a haber mandado algo en plan de lasaña... De canelones... Algo nada... ¡Pues bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues hasta aquí el vídeo de hoy... Nos despedimos ya... ¿Algo que decir, Gizpireta? Que quiero agradecerte que me has alimentado... Me has dado... ¡Lo has visto! Nuevas experiencias... Nuevos sabores... ¡Placeres! Pues también... ¡Ja, ja, ja, ja! Este último nos ha dado placer... ¡Ja, ja, ja, ja! Este vídeo... Lo tenemos que haber hecho con Kikiyo también... Pero se ha rajado... Y no había ni ido al final... Es un poco traidor... ¡Pero más para los demás! ¿Eh? ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Graciosa! O sea... Es lo más... Si no estáis suscritos... Suscribiros... Y seguirme por mis redes sociales... Y compartir este vídeo... Para que la gente compre en American Airlines... Que está muy bueno todo... ¡Nos despedimos! ¡Mua! Hoy... No... No, no lo tiene... No tiene alcohol... Chicos... Pone ron... Pero... Lo ponía por Weasley... Que no es porque tenga ron... ¿Por un Weasley? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tiene que ver un Weasley con la...? Porque le gustaban mucho... ¡Uy! Y acordaros de suscribiros... A darle a like... Y compartir este vídeo... Por vuestras redes sociales... ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! 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 ¡Mua!